Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro Fidel García de un tema popular andaluz, El Vito. Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro. Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro. Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro. Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro. Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro. Lunes con música número 19. Hoy voy a tocar un arreglo del maestro.